Propuestas tan únicas como tu estilo es Capital Club, un lugar donde podemos encontrar zapatos súper creativos como los que tengo en mi mano. Para conocer todo el proceso que se lleva para hacer un par de zapatos, nos quedamos con las siguientes imágenes. Para nosotros la moda juega un papel importante en la vida de las personas, nos hace sentir seguros, cómodos y con estilo. Mi nombre es Alejandra Landa Verde, soy diseñadora industrial y de productos. Soy la fundadora de la marca Capital Club, una marca especializada en el diseño y confección de calzado. Para mí los zapatos es una parte fundamental de nuestro look. A mí desde pequeña me ha apasionado la moda porque mi abuelo fue sastre y hacía los mejores pantalones. A mí me gustaba ver cómo cortaba la tela, las máquinas. Mi nombre es Edwin Rivera, soy diseñador gráfico, me dedico al diseño y confección de calzado. Para mí los zapatos significan muchas cosas. Una, amor. Siempre tengo presente cuando mi mamá o mi abuela me compraba zapatos. Creo que eso despierta como un sentimiento muy arraigado en mí. Y hoy por hoy, mi vida, todo el tiempo lo dedico a los zapatos. La marca nace por el deseo de crear algo propio. Comencé a hacer mis propios zapatos. Buscábamos propuestas diferentes y en el mercado no había algo que me usara, algo que sea cómodo. Y por eso nació la idea de crear zapatos. Capital Cloth nace de un anagrama en donde usamos la palabra look. Cambiamos el orden de las letras para crear una nueva palabra que es Cloth. Y Capital viene de Capital. Sería como la capital del estilo, de la moda. Y somos una marca joven y fresca de El Salvador. Las personas que utilizan los zapatos son divertidas, les gustan lucir auténticas, son seguras de sí mismas. A mí me encantan los zapatos de Manolo Blanin. Él trabaja con un montón de siluetas súper diferentes, colores. También me encanta Iris Outfit y ellos son como mi inspiración. Pues Jeremy Scott, Steve Madden, porque tiene como mucho carácter a la hora de llevar su marca. No solo piensan que un par de zapatos es algo que te pone y ya solo te sirve para caminar, sino que sientan esa conectividad. Llegó el momento de conocer cómo se hacen estos zapatos súper originales. Todas nuestras ideas nacen con una idea, papel y lápiz, hasta convertirse en una idea única y de diseño exclusivo de nuestra marca. Tenemos un proceso creativo y de producción. Nosotros trabajamos con artesanos salvadoreños, donde se les da como hojas técnicas, los materiales, cómo va a ser el diseño. Y el primer proceso es que nosotros hacemos un pool hunting digital, donde buscamos tendencias, cuál va a ser nuestro concepto creativo. Realizamos un mood board con la selección de las tendencias y las imágenes. Hacemos la búsqueda de materiales y hacemos la compra. De ahí llevamos todos esos materiales a los artesanos para hacer los prototipos y ya de ahí nace el resultado final. Los zapatos de nosotros son personalizados, siempre bajo la línea de nuestros diseños. Ustedes pueden venir a nuestro showroom y también nosotros les brindamos una asesoría profesional. Otra experiencia de compra. Tenemos un espacio donde se puede sentar, ver nuestro catálogo. Quiere hablar de moda y tomarse un café con nosotros lo puede hacer. También tenemos un programa digital donde ustedes puedan como ver cómo va a ser el resultado final del zapato. Nosotros hacemos el papel en este momento de diseñadores y trabajamos con artesanos. Entonces es importante porque nosotros abrimos oportunidades laborales que muchas veces se menosprecian. Usualmente se cree que un zapatero es alguien que no tiene valor y realmente no. Un zapatero es un artista porque lo que logra hacer con sus manos tiene un valor no solo comercial, sino que de diseño. Una de las experiencias que hemos tenido es participar en Mercedes-Benz Fashion Week en el año 2018. Hemos vendido internacionalmente los zapatos que realizamos para Mercedes-Benz y eso es algo que nos ha ayudado de mucha motivación. Sí nos gustaría como crecer, exportar, tener si es posible tiendas en otros países, pero no perder la esencia de nuestra marca, de ser originales, de siempre estar innovando y mantener como esa fusión de procesos industriales y también procesos artesanales. Dale en los zapatos la persona correcta y podrá conquistar el mundo. O ya sabes, sé tú misma y rompe las reglas armando tu propio diseño de zapatos con Capital Club. ¡Suscríbete al canal!